ORT informa Por alterar el orden e incurrir en situaciones como consumir bebidas embriagantes o drogarse en la vía pública, la semana pasada fueron detenidos en la celda del 2 Zaragoza un total de 37 personas y entre estas dos mujeres y cinco menores de edad. Aunque se trata de una cifra baja a comparación del número de detenciones que se venían realizando al inicio del año, el jefe de jueces calificadores, Edgar Alfredo Silva Saldívar, señaló que el problema que existe con estas personas es que todas ellas han reincidido en dos o más ocasiones. Y es que de acuerdo con las estadísticas de la institución, desde el 2008 estas 37 personas han visitado las celdas en un total de 260 ocasiones. Tal y como lo anunciara la secretaria de Finanzas Adriana Lozano Rodríguez, el día de ayer fue publicado en el periódico oficial de Tamaulipas el acuerdo gubernamental mediante el cual se otorgarán beneficios fiscales a los propietarios de motocicletas durante los meses de noviembre y diciembre del presente año. Con el propósito de fortalecer las finanzas familiares de las y los tamaulipecos, en dicho acuerdo se contempla el 50% de descuento en el pago de derechos de control vehicular para estas unidades, lo que representaría un costo final por placas de 250 pesos, tarjetas de circulación por 310 pesos y 623 pesos en licencias de conducir para motociclistas. Diputada local advirtió anomalías en juzgados federales al emitirse otro amparo en favor del fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda. Úrsula Patricia Salazar Mojica llamó foco rojo a lo que se registró en días pasados en el juzgado séptimo en el Distrito Federal de Reynosa. La presidenta de la Junta de Gobierno se quejó de las facilidades que se le han brindado a Ramírez Castañeda donde le conceden amparos hasta por respirar. Salazar Mojica recordó que en la fecha del amparo otorgado al fiscal anticorrupción, los empleados del Poder Judicial Federal estaban en paro laboral y recordó que como diputados interpusieron una queja un día después del resolutivo y la cual no ha sido contestada.